Loreto, Ayacucho y Madre de Dios son las tres únicas regiones que cuentan con un plan de lucha contra la trata de personas aprobado por el Ministerio del Interior, resultantes de las 18 mesas regionales realizadas desde el 2011 para abordar esta problemática. Loreto, que es la última que se ha aprobado su plan en enero de este año, Ayacucho y Madre de Dios. Y dentro, digamos, de la mirada que se tiene está el desarrollo de determinados instrumentos que permitan evaluar y medir, en principio, el nivel de persecución. El representante del Ministerio del Interior señaló que en lo que va del año se han investigado seis casos de trata en Tacna. Sin embargo, Encinas mencionó que la cifra no refleja la real situación del problema en una ciudad de frontera, donde el tránsito de personas es mayor. El tipo penal de trata de personas establece una sanción que varía entre los 8 a 35 años de pena privativa de la libertad, dependiendo de la calidad del agravante. Si encontramos o se logra detectar a una persona que haga comprado a un niño, eludiendo las formalidades propias que el Estado establece para el proceso de adopción, definitivamente el Ministerio Público y el Poder Judicial evaluarán la pena que le corresponda. De acuerdo a la información del Ministerio del Interior, el Perú mantiene el primer lugar en casos de explotación sexual y trata laboral en la región. Por ello, Luis Encinas hizo un llamado a la población a denunciar o dar información precisa de presuntos casos a través de la línea telefónica gratuita 0800 23 23 2. También corresponde a las comunidades, en particular, estar alerta ante estos casos de trata y denunciar ante las autoridades, sean policiales o del Ministerio Público. Desde el 2009 a la fecha, en Tacna de Vincra investigados cerca de 20 casos de trata de personas.